Me lo planteo, pero no encuentro una respuesta concreta. Ahora me voy con un quiz, pero en este ya usted no puede fallar, porque básicamente son curiosidades sobre Duvan Zapata, y quiero que usted me diga verdadero o falso, y me explique un poquito por qué esta curiosidad es verdadera o es falsa. ¿Correcto? Vamos para ella. Lo apodan La Pantera. ¿Verdadero o falso? Sí, es verdadero, es verdadero. Desde que llegué acá en Italia, no, miento, desde Argentina ya. Desde Argentina ya le decían La Pantera. Yo escuché por ahí un comentarista argentino una vez narrando un gol suyo que le decía ¡Gol de La Pantera! Sí, es verdad, porque siempre han salido varios apodos, ¿no? ¿Cuál es el apodo más tiene usted? Pues me acuerdo tanto desde Argentina que me decían El Tren. ¿El Tren? La Locomotora. La Locomotora. Sí, La Pantera, bueno, que es la que más ha tenido continuidad, ¿no? La que más ha tenido, la que más tiene continuidad y realmente la que por ahí más me gusta de toda, ¿no? Y eso le iba a preguntar, ¿qué tanta afinidad tiene usted con ese sobrenombre, con ese apodo? ¿Se considera usted una pantera? No solo en la cancha, sino afuera de ella. Por fuera no tanto, más que todo dentro del terreno de juegos, sí. ¿Y dentro de la casa una pantera o más bien lo custodia una pantera? No, sí, me custodia una pantera. Un saludo para ella que también la conozco y sé que se va a reír con esta. Y que también tiene un poquitico de pantera, no nos digamos mentiras. Véalo. Sí, si lo controla él, que es el goleador, el goleador en Italia, imagínese pues. ¿Es primo de Cristian Zapata o familiar de Cristian Zapata, verdad o mentira? Es verdadero. ¿Verdadero? Sí, somos primos, segundo, tercer grado, pero somos familia porque nuestras madres eran primas hermanas. Ahí está, primas hermanas, o sea, vienen siendo primos como en tercer, cuarto grado, pero primos al primer grado. Uno delantero, el otro, el otro defensor. Igual. ¿Cuándo se enfrentaban, qué hay ahí? Nos hemos enfrentado solo acá en Italia en un par de ocasiones, cuando estaba en la Sondoria y en el Milan. Nos enfrentamos también, creo que. ¿Le tocó marcarte? Sí, sí, cuando estaba en Udinese también, Udinese-Milan también me tocó marcar. Ya en varios, porque ya los dos ya hemos tenido muchos años acá en Italia y bueno, ya hemos coincidido en varios partidos. Y cuando están por ahí que el balón no está cerca de Udinese, ¿qué se dice uno con un primo que está en otro equipo, en otro país, por Adaleo, a lo mejor está pasando frío en ese momento porque le tocan invierno? Bueno, ¿qué se dice? ¿Qué le dice Cristian a Duván cuando lo está defendiendo? O Duván a Cristian, te voy a romper o te voy a hacer el gozo. No, no, mira que no, no, al otro tipo de cosas hablamos, pues de las familias, si no. Más, cuando están en la cancha se olvida eso, ¿no? Claro, se olvida, pero no hay tanta rivalidad como decir, no, yo tengo que, ya es más... Por ahí si lo dejas mal, de pronto la botás para que no lo hagas engañar. Pasa a ser más todo general, ¿no? No hay tanta rivalidad, digamos. Ahí está, campeón con América de Cali, el mejor equipo del mundo, por cierto. Nápoles y la selección Colombia sub-20 por ahí en la Esperanza de Tula. Sí, es verdadero, sí, es verdadero. Tocó la posibilidad de apenas debutar ese año con América, fuimos sus campeones, después al otro semestre... En el semestre y en el segundo campeón. Campeones, sí, después con Nápoles tuvimos la posibilidad de sí ganar la Copa Italia. Copa Italia. La Supercopa. Estaba yo aquí cuando ganaron la Copa Italia, que la semifinal de hecho fue contra la Roma, que la eliminaron en San Paolo, estuve yo en ese partido. Tengo la foto en mi Instagram, la voy a dejar por aquí. ¿Sabes que no sé con quién fue la semifinal? Con la Roma, que fue de los últimos partidos que jugó Totti, además, que entró en San Paolo faltando como cinco para que se acabara el partido, pero el Napoli logró eliminar y además fue, digamos, yo lo vi al menos desde la tribuna, sí, un partido bien dominado. Sí, yo no, en la semifinal, porque nunca jugaba. No tengo muy presente la semifinal. Sí, pero sí la final porque fue contra la Fiorentina donde estaba cuadrado, ¿no? Estaba cuadrado, sí. Que le ganamos, le ganamos la final a él. Correcto. ¿Es el máximo anotador en toda la historia del Atalanta? ¿Verdadero o falso? En todos los campeonatos es verdadero. En la Serie A me supera Filippo Insagi por un gol. ¿Por un gol? Pero, o sea, en la Serie A en una temporada. Sí, en una temporada, en un año, en una temporada. En un año de competición. Sí, yo hice 23 goles, él hizo 24. Así que no, al final no pude superarlo. Ah, pero eso fue un gol ahí. Sí, bueno. Como crombianos siempre piden ñapa, ahí está, ñapita, dos goles. No, mentira, pero en el global. Tengo esta temporada para superarlo. Ahí está, en esta temporada nos vamos con 30 y lees. Ahí está. Por su exatuna jugó al básquet en su niñez, ¿verdadero o falso? Es verdadero. ¿Verdadero? Sí. En la infancia jugaba, jugaba. ¿En one? ¿Jugaba? Que es más callejero. ¿Verdad? Sí, en one, sí. Ahí, ahí, ahí. ¿Pero si era bueno? No tanto, obviamente había mejores. Pero yo, bueno, al menos la base la tenía al principio, ¿no? Hacer alguna jugadita. Y alguna, yo también, yo del principio del básquet, amarrarme los zapatos para salir a la cancha, esa la tengo clara, pero ya de ahí para allá no. ¿Y alguna vez pensaste, si no se me va por el fútbol, a lo mejor se me va por el básquet o...? No, nunca vi el básquetbol como... Era un hobby, ya está. Sí, era un hobby, ya está. Ahí está. El look que tiene actualmente está inspirado en su hijo, ¿verdad o mentira? Sí, es verdadero. ¿Y por qué? ¿Cómo así que te inspira él a ti, no tú a él? No, porque todo inició porque él no quería dejarse crecer el cabello. O no, sí quería, pero no, después decía que todo el mundo lo miraba, ¿no? Pero lo miraba por, acá en Europa, la curiosidad, el look, ¿no? Claro. Y por ahí él, no sé, tal vez salió con mi personalidad y por ahí se sentía... ¿No se sentía muy cómodo? Así que yo me dejé crecer el cabello para darle un poquito de fuerza, ¿no? Ah, vea, o sea que usted está inspirándolo a él también a que... Claro, sí, sí, a que... Ah, mi papá sale en televisión y tiene el mismo peinado que yo. Ahí está. Porque él llega a mi casa diciéndome, ah, me llaman, me llaman Duvan en la calle, me llaman Duvan. Debe ser muy inspirador cuando un niño de uno lo vea a uno como eso, como un héroe, ¿no? Sí, sí, claro, por lo menos yo tengo la posibilidad de, como decimos, salir en la televisión, pero el que no tiene la posibilidad igualmente. Normalmente, sí. Su hijo va a dar todo por el papá, ¿no? Claro, claro, claro. Así que hay que siempre hacerlo sentir orgulloso, ¿no? Ahí está. Fuera del campo es una persona muy extrovertida, ¿verdad o mentira? No, eso no es verdad. Es mentira. Es mentira. La pantera ahí como que se domestica y se vuelve un gatito. Si fuera del campo, soy un felino. Sí. Un gatico. Un gatico de casa, ¿no? Es amante al hip-hop. Sí. ¿Verdad o falso? Sí, no, es verdadero, es verdadero. Me encanta. ¿Alguna bailo así hip-hop? No, no, no soy tanto de bailarlo, pero me encanta escucharlo, me encanta estar en la sintonía todo el tiempo. ¿Cómo hace uno de jugador profesional de fútbol que está de aquí para allá, allá para acá, para mantener al día con el tema musical? Hoy en día es fácil, por las redes sociales, por el internet. ¿Se comunica de pronto con los artistas, una persona como tú que ya tiene, digamos, acceso a ese mundo de más allá? Sí, últimamente, pues, así el más conocido, he podido tener alcance de restablecer una relación o compartir. Estaba Willy García. Ah, el Willy, el salsa, el salsa. Sí, sí. Pero de rap, ¿no? Con ninguno. Con rap ninguno todavía. El único concierto que he ido es de Migos. ¿De Migos? Que fue en Barcelona hace como dos, tres años atrás. Ajá, vea, pues, no, en eso yo no estuve, pero Migos sí me gusta la música. Migos sí, Migos van solo. Duro, duro, duro. Sí, sí, sí. Si no hubiese sido futbolista, que yo me imagino que esta pregunta se la hacen mucho, pero es que yo creo que a uno siempre le causa curiosidad. No, aunque también a mí me causa curiosidad saberlo, o qué hubiera pasado, porque en ese momento no... ¿Nunca te lo planteaste? Me lo planteo, pero no encuentro una respuesta concreta, ¿no? Papi, eso es tener seguridad en uno mismo, y yo voy a ser futbolista, y de ahí para allá no me importa nada. Sí, realmente fue así. Ese futbolista, y bueno, sea lo que yo quiera, y bueno, gracias a Dios. También por el empeño que le he puesto, bueno, he podido lograr cosas importantes. Y lo que falta todavía por lograr. Y la última ya, le gusta coleccionar zapatillas Jordan, LeBron, que es la nueva marca que sacó la Nike dedicada a este jugador de básquetbol, y sus botas de fútbol con las que juega los partidos. Sí, 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 es verdad, es verdadero. La Jordan, no es boludo, ahora no tanto, porque ya tengo muchas, pero veía una Jordan y como gracias al patrocinador, por medio del patrocinador que tengo, podía llegar a esta Jordan. Es más fácil, ¿no? Claro. Tengo un montón en casa, y ahora bueno, no es tan nueva la marca de LeBron, pero también con ella inicio también a coleccionar, a coleccionar cosas. Pues mi hermano, muchísimas gracias por estos minutos, por todos estos detalles, por las curiosidades de su vida, por regalarmele tiempo aquí a todos los fanáticos y quiero invitarlos a que le exprese sus palabras, sus consejos a todos esos jóvenes que hoy en día sueñan con llegar algún día a jugar como usted en las grandes ligas en la élite. No, bueno, fue con mucho gusto este espacio, y nada, solamente decirles que soy orgulloso de ser colombiano, de llevar mi cultura a ese territorio europeo, y nada, siempre daré lo mejor por Colombia, y nada, desearle muchas bendiciones, que Dios los bendiga, y para adelante, que no hay límites en cuanto a los sueños que uno se proponga. Siempre, teniendo la voluntad justa, no puedo alcanzar cualquier clase de sueño. Le mando un abrazo grande. Ahí está, ya sabes, si a este video le gustó, suscríbase a mi canal. Por acá le voy a estar dejando muchos más videos para que usted también vaya y los vea, y aquí, en frente de la cámara, le voy a lanzar un reto, así como se lo lancé a todos sus compañeros de selección. A Jerry, a Jefferson Lerma, a Carlos Sánchez, al mismo Davison. ¿Que no se va a bailar? No, 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 bailar no, yo ya salí de eso, eso es muy básico, no mentira, si se lo propuse a uno que nunca lo había visto bailar y lo conseguí hacer bailar a Jefferson Lerma, usted tampoco lo he visto, pero a usted le tengo... No, todos tenemos swing, somos todos vallocaucanos. No, y uno aquí, aquí se ve el tipo de swing, yo por ejemplo tengo de 1 a 10, 5 de swing, pero véanle el tono, eso es un 10 de swing, o sea, eso no se rifa. Pero por ahí me dijeron que es muy amante a la Playstation. Sí, pero perdí la costumbre. No, yo no juego hace 3 años, o sea, que imagínese lo malo que soy. Bueno, yo voy por ahí también. Pero vea, yo como usted persevero y lo reto a que nos juguemos un partidito de play y a ver quién gana. Ok. ¿Correcto? Está bien. Listo, ahí le dejo el reto, vamos a ver cuándo podemos cumplirlo. Y muchas gracias, ya sabes, si les gustó este video denle like, suscríbase, activen las notificaciones y nos vamos con este gran del fútbol italiano. Un abrazo, chao, chao.